La mesa le concede por un minuto la palabra al Comisional Baradit por el hecho de haber sido interpelado. Por un minuto. Ahí sí. Las palabras que emití ayer frente a la prensa no me representan, no es la defensa... Yo soy y fui víctima de violencia del Estado, de la violencia política, y no se la deseo en realidad a nadie. Fue un exagrupto, hablé con Luciano Silva, le pedí mis disculpas, él las aceptó. Le ofrezco también mis disculpas a la mesa por los problemas que le pudo haber ocasionado. Y al menos yo, y espero que Luciano también, demos por cerrado esta situación. Gracias.